Tren Maya, reporte de avances, semana 10 de 157. En el tramo 1 continuamos con las actividades de desmonte y el INAH terminó de dictaminar el área de Palenque a Tenosique. En el tramo 2 el levantamiento de la vía antigua progresó al 20.3% y la producción acumulada de durmientes ascendió a 73.856. En el tramo 3 el INAH ha dictaminado 20 kilómetros de la vía e interferido en 6 kilómetros y estamos por presentar el plan de producción de durmientes. En el tramo 4 preparamos los vuelos LIDAR para hacer modelos de superficie y continuamos con la preparación de desvíos y trabajos de terracería. El Tren Maya colabora con las mejores universidades del país. Del 2018 al 2020 Fonatur ha firmado diversos convenios con instituciones científicas y educativas. Los convenios tienen como objetivo enriquecer el proyecto y ayudar a resolver los retos de planeación y construcción. Estos convenios han propiciado la instalación de un nuevo campus del IPN en Palenque, Chiapas, lo cual abre oportunidades educativas para los jóvenes. Igualmente, esta colaboración se ha concretado en estudios de factibilidad ingeniería y evaluaciones de impacto social y económico. Estas son algunas de las instituciones con las que hasta ahora hemos colaborado y formalizado alianzas. El Tren Maya se enriquece de la técnica y el conocimiento mexicanos. El Tren Maya avanza. Gobierno de México El Corredor Interoceánico informa el avance de obras a 26 de octubre de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos, avanza la construcción de 130 metros de muelle en dos tramos. El tramo de 80 metros tiene un avance de 87.5%. El tramo de 50 metros tiene un avance de 81.4%. Además, han comenzado los trabajos de dragado de construcción en la zona de extensión del muelle en la Laguna de Pajaritos. El acceso carretero tiene un avance de 78%. Se realizan trabajos de conformación de subrasante y base hidráulica como preparación para recibir el concreto y continúa la construcción de taludes en la parte lateral de la vialidad. En el puerto de Salina Cruz, iniciaron trabajos de rehabilitación en una sección desgastada del rompeolas existente que será parte del nuevo rompeolas oeste. Continúan las acciones de rescate del caracol púrpura. Se han rescatado más de 400 ejemplares. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En los tramos 1, 2 y 3 continúan las actividades de mitigación y compensación ambiental, así como acciones de desmantelamiento de vía existente y preparaciones para el armado de la nueva. Los tramos 4 y 5 de la Mata a Salina Cruz tienen un avance del 41 y 33% respectivamente. Avanzamos con el montaje y nivelación mecanizada de la vía, colocación de balasto y aplicación de soldadura luminotérmica en los rieles. El corredor interoceánico será un vehículo para acercar la producción local a los mercados de otras regiones del país y del mundo. Gobierno de México El corredor interoceánico será un vehículo para acercar la producción local a los mercados de 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 los mercados. Gracias por ver el video.